Bueno, la agricultura familiar es la agricultura. Nosotros hemos hecho estudios aquí en Ica de la agricultura familiar y si vea un mapa de todo el hemisferio, cualquier finca es de la agricultura familiar. Sí hay unos grandes y hay unos mucho más grandes, pero en realidad 80 a 90% de los fincas son de agricultura familiar. Nosotros hemos trabajado muy fuerte en Ica y también con todos los países en cómo podemos mejorar la política para dar apoyo a los agricultores familiares, pero también cómo podemos ayudar a la competitividad de esos productores para que ellos puedan entrar en un comercio formal con un mercado formal para que sus productos puedan llegar a supermercados. Por ejemplo, recién en Paraguay en el mes de junio tuvimos una reunión con REAF, la Asociación de Agricultura Familiar de la región MERCOSUR. Y allá en Paraguay, por ejemplo, tenemos un sello de la agricultura familiar que ya está en los supermercados de Paraguay. El jefe de los supermercados de Paraguay dice que él quiere vender todo lo que puede de ese sello de agricultura familiar porque los paraguayos pueden comprar a los productos paraguayos de sus fincas de agricultura familiar. Eso es algo de marketing, de comercialización como el sello de orgánico. Y si podemos hacer eso en todos los países para tener un orgullo de los productos locales, eso es algo que está muy de moda en todos los países. Hacen los países más desarrollados, ahora tienen fotos de los productores para sus productos para que la gente saiba de dónde viene su comida.